Aterrizó en la mañana de este lunes el vuelo de Easy Flight que confirma la llegada de servicio de esta aerolínea de nuevo al puerto petrolero. El vuelo procedente de la ciudad de Bogotá reactiva la dinámica de vuelos desde la capital del país hacia Barranca Bermeja y viceversa. Easy Flight promete precios accesibles frente a la demanda del mercado en aviones con capacidad para 48 y 70 pasajeros en vuelos diarios en dos frecuencias que serán alternativas que tendrán los viajeros para acceder a la posibilidad de viajar a Bogotá. Bogotá-Barranca Bermeja a las 5.20 de la mañana y a las 3.30 de la tarde. Barranca Bermeja-Bogotá a las 6.50 de la mañana y a las 5.20 de la tarde. Con comparsas y la alegría de Barranca Bermeja fue recibido este primer vuelo de Easy Flight en su retorno a Barranca Bermeja con su servicio de vuelos. Se espera que con la llegada de esta aerolínea Easy Flight se reactive el tráfico de personas a Barranca Bermeja causando un efecto positivo en lo turístico y en el dinamismo de la economía de la región.